¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola, pingüinitas y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos Absolutamente súper, súper, súper bien Yo estoy muy contento Porque hace bastante ratito O hace más o menos tres días aproximadamente Que no tenemos Minecraft Y tenemos que ser una chica Hermosa, compañero ¡Madre mía! A ver, la pregunta del millón, ¿cómo vamos a ser una chica hermosa? O sea, a ver, hay una chica Por lo menos aquí a los lados Una chica que podamos estalquear Una chica que podamos observar Hola, buenas tardes No hay una chica que podamos ver aquí a los lados No, no hay una chica que podamos ver a los lados ¡Ok! Vamos a hacer supuestamente entonces una chica Vale Vamos a empezar con su falda Vamos a empezar con su vestido A ver, eso se supone que va a ser una chica Vamos a ver si es que no sale Claro que nosotros vamos a ser una chica Pero la pregunta del millón ¿Nos va a salir una chica? ¿Va a salir de toda esta construcción una chica? ¡Ah! Lo veremos a continuación Ok La camisa se la vamos a poner de este color azul Sigan Yo creo que haría una combinación bastante cool Bastante bonita Así que vamos a hacerle una camisa como de este color Vamos a... No vamos a hacerle mangas Vamos a hacerle directamente... A ver Vamos a hacerle directamente la piel ¿Pero con qué se hace la piel? ¡Timi! Con esto compañero Así se hace la piel, brother Así se hace la piel, brother Los bracitos hermosos, preciosos A ver Ahora vamos a hacer la cabeza Que no me genera bastante confianza esta cabeza que estoy haciendo, eh De verdad siento que estoy haciendo aquí Cualquier costa compañero Cualquier costa A ver Vamos a hacerle el pelo con esto A ver Ese se supone que va a ser el pelo No sé si puede quedar bien Pero yo quiero hacerle un pelo bastante bonito El típico pelo que te llega hasta... Hasta la cintura Pues sí Ese pelo le quiero hacer a nuestra chica ¡Madre mía, compañero! ¡Mira esto! Vale, vamos a hacerle también pelito por acá Para que el pelito le quede bien bonito Que el pelito le quede bien bonito, compañero A ver Pelito por acá Y vamos a hacerle Un pequeño flequillo Un pequeño flequillo por aquí Ahí está Ahí está Un pequeñito flequillo, chaval ¡Madre mía, Willy! Compañero ¿Qué estamos haciendo hoy? Una preciosidad A ver A ver, yo me pregunto ¿Cómo vamos a hacer los ojos? Podríamos Es que de verdad Los ojos Nos van a salir bastante feos Nos van a salir bastante feos ¿Qué te lo digo yo, compañero? ¿Qué te lo digo yo? Que los ojos Van a salir más feos que Timmy Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un ojo? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una chica Con un ojo Ya Una chica de un ojo No pasa nada, Timmy Que las chicas de un ojo Son las que conquistan el mundo Mira Ahí está Una chica de un ojo Ok Una chica de un ojo Además vamos a ponerle aquí Otro puntito de blanco Bueno Una chica de un ojo ¿Qué más se le puede poner Y pedir a esta vida, compañeros? ¿Qué más se le podría pedir a esta vida Que una chica con un ojo? Hay nada más guapo en ese universo Que te lo digo yo Que no hay nada más guapo en este universo En este universo Estoy arreglándole un poco la falda, chicos Para que le quede más, digamos Realista Más realista La falda Así que vamos a ponerlo un poquito bien acá Que el pelo le llegue hasta los pies Ahí está Es más Que el pelo llegue hasta el piso Ahí está Que el pelo llegue hasta el piso No pasa nada, compañero Que si tú llegas al piso Esto va a ser más épico Ahí está Mira Una chica con el pelo hasta el piso ¿Pero qué es esto? Pero luego Le ves la cara y dices ¿Pero qué es esto, brother? Y ahí es donde vas a quedar en shock Totalmente Para toda tu vida, compañero A ver El piso vamos a ponerlo de madera Porque voy a hacerle una alfombra roja ¿Ok? ¿Cuál es el piso acá? Cabezas, partículas Cambiar suelo Aquí está Vale Y el piso vamos a hacerle La de alfombra roja Que la tenemos por acá Ahí está Perfecto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Wow! Que el piso tengo que hacer un poco grande Porque nuestro personaje Es un poco grande también, ¿eh? Me dicen por ahí Yo solamente espero que Que ganemos Es lo único que espero No, no espero nada más en esta partida Solamente que espero que ganemos Y... Y que ganemos Y que volvamos a ganar Una, una y otra vez Ok Vamos a poner aquí la alfombra Por acá atrás Acá creo que Hay que hacer esto Perfecto Porque se supone Se supone que el pelo Está encima de una alfombra Así que pues, Gigi El pelo está en una alfombra Aquí tenemos que hacerle dos más Ta, 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 ta Toma, 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 toma ¡Toma! ¡Madre mía! Más velocidad en este mundo No se puede tener, compañero Más velocidad No se puede tener, brother Ahora vamos a hacer algo Que creo que va a quedar un poco extraño Va a quedar un poco rarito Pero... Pero, pero, Timmy ¿Qué te digo? Lo que te digo Aquí el que no es raro No domina el mundo, compañero A ver Vamos a ponerle esto Y luego vamos a ponerle Un cristal rojo ¿Por qué? Porque los cristales rojos Molan mucho Porque los cristales rojos Molan mucho, compañero Luego vamos a hacer lo mismo Por acá A ver si no se acaba el tiempo Y si Y si esos 30 segundos que faltan No corren un poco lento, eh Que... O sea, lo que te digo Que yo quiero que corran un poco lento Cubrimos por acá Cubrimos por acá Le ponemos el cristal rojo ¡Madre mía! Mira esto Que no alcanzo a ser otro Que no alcanzo a ser otro De verdad ¿Qué me haces container tú? Bueno, vamos a hacerle aquí Vamos a hacerle aquí Una decoración random Prehistórica Al alrededor De nuestra alfombra roja De nuestra chica A ver, a ver, a ver Es que alcanzo ¡Que alcanzo! ¡Que alcanzo! ¡Que alcanzo! ¡Un segundo! ¡Se ha acabado! El tiempo, compañero Ok Vamos a votar ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Que esa chica ideal, compañero! Está buena Le voy a dar muy bien Le voy a dar muy bien Porque me gusta Y está guapa Está guapa, compañero Está guapa Y lo guapo hay que Hay que darle like Mira esto ¿Lo que me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Quién se le ha ido? Bueno, vamos a darle muy bien Porque está también bonito ¿Sabes lo que te digo? A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién sigue? ¡Ulo! Bueno, ese es muy sencillo Es parecido A lo que yo hice Pero es más sencillo Le voy a dar Está bien Amarillito para ti, compañero Porque, ¿sabes? No te voy a dar aquí El legendario ¿Sabes lo que te digo? ¿Vos sabes lo que te digo? No, no sé lo que te digo Pues bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es una chica Con vestido rojo Pero no le hicieron la cabeza ¡Pua! Le voy a dar Le voy a dar el naranjita Solamente porque sé Que si lo hubiese terminado Podría haber quedado Bastante cool Bastante bonito Así que Le doy a Amarillo Le doy a Amarillo No pasa nada Mira ¡Baby Timmy! ¡Vamos! ¡Legendario! ¡Legendario! Que Timmy tiene que ganar 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 A ver si ganamos de una vez por todas A ver si ganamos de una vez ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y el tipo Le está haciendo esto Y relleno por dentro ¿En serio? ¿En serio relleno por...? No, vamos a darle Lo rojo Lo rojo Porque de verdad De verdad Que esto yo Compañero Es invotable Es invotable A ver ¿Qué es esto? Uy, me gustan los ojos Yo podría haber hecho estos ojos Pero sinceramente No sé cómo se hacen Vamos a darle amarillo ¡Vamos a darle amarillo! ¡Porque no me gusta! ¡Y a la vez sí me gusta! ¿Sabes lo que te digo? Es como bueno Y no bueno Es raro Es extraño Es una cosa inexplicable Compañero No me lo puedo creer Esto podría haber quedado muy bien Le voy a darle muy bien Porque sinceramente Hubiera quedado Epiquísimo Epiquísimo Si Si lo hubieran terminado O sea, si lo hubieran hecho La cara y el pelo Créanme que sería Una chica muy guapa Y una chica muy bonita Mira esta Esa es una chica A ver, ¿qué dice? Caca ¡Ja! Mira, solo por decir caca Te voy a dar caca Porque te iba a dar legendario Te iba a dar legendario, eh Pero pues si ponen caca Pues Te doy caca Compañero En esta vida Hay que hacer así ¿Sabes lo que te digo? Hay que poner lo que no ¡Wow! Mira, mira, mira esto No me lo puedo creer Está en la playa ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Le voy a dar muy bien Porque son muy guapos De verdad O sea Es una chica Que está en la playa Mira La playa un poco rara De deforme Pero la chica Pero la chica Es bastante guapo Mira, tiene ese azotechito Creo que eso es como Una rama Como un árbol Que tiene una rama Y está bastante cool Bastante bonito Sinceramente Que me gusta mucho Que me gusta mucho Bueno, puede que el de Timmy Me haya gustado mucho más ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno ¡Ganador de la partida! Ángeles 4-5-7 Tercer puesto Timmy Tercer puesto Timmy ¿Pero qué me estás contando? Chicos Espero que les haya gustado Buenísimo este video Espero que les haya pasado Bastante bien No olviden suscribirse Dejar la campanita Dejar su hermoso like Y ahora sí Que nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!